De parte de su marido, de su sagrado esposo y de todos sus hijos Que se la sigan pasando de maravilla ya este día Y todos los días de su vida, dice Ahí estamos con Juan Felipe Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo me lo quita mi gusto de él Y en la Marte chiquitita Oh, pero eso, pero eso, y que al cabo mi gusto es Mi gusto es Y quién me lo quitará Solamente Dios del Cielo me lo quita mi gusto de él Y en la Marte jovencita Todo eso, todo eso, y que al cabo mi gusto es Pero chiquitita Yo te voy a seguir los pasos a donde estés Y aunque me den un tebalazo Oh, pero eso, y que al cabo mi gusto es Y que te pueda deber chiquitita Que con mi vida no pague, mija Todo eso, y que al cabo mi gusto es Y quien me lo quitará Y quien me lo quitará Y en la Marte chiquitita Yo te voy a seguir los pasos a donde estés Y que al cabo mi gusto es Y aunque me lo quitará Y aunque me lo quitará Y aunque me lo quitará ¡Ahhh!